¡Sí! ¡Vamos! Lindo son de luna, luchadito de estrellas, lindos son en mi pago, esos patios de tierra. Batió caras de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que la batea, la bató lo ganaba. Y pa' los carnavales, con cuete y chacarera, y antes de las chinitas, armaba botes, chacarera de tierra, luna, color de chasbo, son llenos de coyullos, son patios de Santiago. ¡Segunda! Y esta chamuscadora, de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados, se hacen agua y tinaca. Se abre mi vida estrella, que a mi vaso bajaba, en la noche de amigos, patio con play guitarra. Cucutucú salumbra, la noche de conciertos, de grillos probadores, en los patios desiertos. La carnavales, tierra, luna, color de chasbo, luna, color de chasbo, son patios de Santiago. Bueno, muchas gracias por todo, le aprecio los aplausos. Siempre aquí hay un cartelito que dice Frías de Santiago, ¿no? Sí, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!